si has llegado hasta este vídeo seguramente sea porque estás planteándote asistir a un retiro de meditación vipassana pero aún no te decides o puede ser que simplemente no sepas aún lo que es vipassana y sientas curiosidad en esta ocasión voy a contarte cómo fue mi experiencia personal creo que puede ser de ayuda ya que en su día antes de asistir al retiro pues busqué opiniones de personas que ya habían tenido la experiencia y cada una me aportó algo diferente y realmente conocer cómo les fue a otros terminó por animarme a realizar el retiro también quiero que tengas en cuenta que tu experiencia puede ser completamente diferente a la mía no hay que decepcionarse o tampoco van a gloriarse por por tener este tipo de experiencias diferentes o mejores o peores de lo que se trata es de aprender a aceptarlo y observarlo con ecuanimidad y viendo la verdadera satisfacción que trae la técnica de vipassana en sí qué es vipassana resumiendo lo muchísimo cuando asistes a un retiro de vipassana entras a estar totalmente en silencio y realizando meditaciones durante diez días el día está organizado desde que te levantas hasta que te acuestas en entre meditaciones con pausas descansos horarios de comida y demás y siempre se hace todo en silencio para muchas personas esto puede ser una locura o algo impensable pero vipassana no es únicamente estar callado y meditar se trata de un tipo de meditación muy concreto donde se aprende a ver las cosas tal como realmente son a eliminar impurezas de la mente y es una de las técnicas más antiguas de la india que se lleva practicando pues unos 25 siglos con un método detrás cuando les expliqué a mis amigos y familias que iba a asistir a un retiro de vipassana donde estaría sin hablar y meditando y aprendiendo a purificar la mente tendrías que haber visto cómo se quedaron sus caras o incluso los comentarios que mandaban por whatsapp sí bueno yo creo que se pensaban que me había metido en una secta o algo así en realidad muchas veces cuando te pones a hablar de meditación espiritualidad purificación y demás pues la gente tiende a pensar en grupos de extraños todos cogidos de la mano y fumando alguna planta alucinógena somos así con con nuestros condicionamientos pero en realidad en vipassana no se reza a nadie tampoco hay discípulos ni una fe ciega ni credos no hay figuras de adoración y tampoco hay pues que esperar a morirse para para esa salvación no es nada vinculado con la religión de hecho te dicen que es absolutamente imprescindible que durante todo el retiro dejes de realizar todo tipo de oración culto ceremonia religiosa ya sean ayunos quemar inciensos rosarios recitación de mantras country cánticos etcétera no es que lo consideren como algo malo sino que de lo que se pretende es que aprendas la técnica de vipassana dándole la oportunidad de desarrollarse tal como como es sin tus influencias religiosas o de cualquier otro tipo que no es vipassana esto también me gustaría dejarlo claro no se trata de ningún rito o algo basado en una fe ciega tampoco es un entretenimiento no es una no se va a este tipo de retiros a ser una cura de descanso o a estar de vacaciones y mucho menos es un club social pero lo que creo que es aún más importante es que no es una fórmula para huir de tus problemas de hecho te los ves de frente el silencio te cuenta muchas cosas y está bueno esta revelación no es sencilla de asimilar si tienes desórdenes mentales graves y piensas asistir a un retiro de vipassana esperando que la técnica alivie o cure tus problemas esto no sucede así incluso si tienes relaciones relaciones muy muy inestables con con personas o un historial larguísimo de tratamientos psiquiátricos o psicológicos pueden dificultarte mucho el obtener beneficio de este retiro así que podría darse que ni siquiera pudieras acabarlo y te marches antes la gente que trabaja en un retiro de de vipassana son voluntarios y no pueden atender necesidades psicológicas graves como es debido por favor ten en cuenta que aunque la meditación vipassana es muy beneficiosa para la gran mayoría de la gente nunca va a ser un sustituto de un tratamiento médico o psiquiátrico este tipo de retiro no debería ser recomendado para quienes tengan desórdenes psíquicos serios y si es tu caso por favor tenlo en cuenta el noble silencio hablando de lo que puede producir el silencio todos los estudiantes deben observar el noble silencio así es como lo llaman se trata del silencio de cuerpo palabra y mente estar sin hablar desde el inicio del curso hasta la mañana del último día completo verás que está prohibido todo tipo de comunicación con nosotros ni siquiera por medio de gestos palabras notas escritas etcétera y por supuesto nada de redes sociales y el teléfono móvil desconectado totalmente también debes evitar cualquier tipo de contacto físico ya sea con personas del mismo sexo o del sexo opuesto esto puede ser que agobie a muchos pero para otros es como un remanso de paz lo que sí puedes hacer es hablar con el profesor si lo necesitas o dirigirte pues a los gerentes que hay allí por si tienes que resolver algún problema relativo a la alimentación el alojamiento tu salud si te encuentras mal etcétera pero incluso estos contactos deben reducirse al mínimo y han de mantener el sentimiento de que estás trabajando en completa soledad para qué hacer pipasana el objetivo de este tipo de meditación es la total erradicación de las impurezas mentales lograr mantener nuestra mente limpia y por tanto llegar así a la felicidad suprema y la liberación dicho así pues suena como una utopía pero llevarlo a la práctica es muy interesante para mí es el primer argumento para asistir a un retiro de vipassana se practica sobre la atención y esto puede mejorar muchísimo nuestra productividad en cualquier ámbito en unos pocos años la capacidad de lograr mantener la atención será más importante que cualquier otra habilidad o conocimiento que se pueda tener cada vez más nos cuesta estar con el foco en lo importante hay quien sólo puede estar 15 minutos sin mirar las notificaciones del móvil o ir saltando de una tarea a otra todo el tiempo la idea es llegar a lograr mantenerme concentrada inmune a los estímulos externos que pueda haber incluso esto también se está viendo aquí en youtube la atención prestada ha cambiado muchísimo y hay canales que incorporan técnicas para lograr mantener la retención de su audiencia cosa que cada vez está siendo más difícil el principio digamos que con vipassana logras tener una mente más tranquila y enfocada yo recuerdo que llegó un momento en el que me empecé a dar cuenta de que al leer algún libro o artículo muchas veces tenía que volver atrás porque en los últimos párrafos pues mi mente había estado en cualquier otro lugar menos en la lectura y bueno no quería vivir con ese desenfoque en la vida yo en realidad no soy ninguna experta en meditación vipassana pero puedes tener mucha más información por ejemplo en la asociación española de meditación vipassana o en dhamma.org aquí simplemente te estoy contando mi experiencia personal qué se aprende la forma tradicional de enseñar bien la técnica de vipassana es asistiendo a cursos de retiro de 10 días pero mi primer retiro de vipassana al que he asistido fue aquí en mallorca y se realizó en cuatro días solo fue como una aproximación al vipassana y es algo que recomiendo muchísimo si crees que 10 días es algo imposible para ti cuatro días te dan una visión más real de lo que puede llegar a ser la experiencia aunque nunca es igual lo que sí el silencio está presente en todo momento yo lo hice con la asociación española de meditación vipassana allí puedes ponerte en contacto con ellos o ver los próximos retiros que imparten y suelen hacerlo en varios puntos de españa no todo es meditación te explican el código de disciplina que sirve para tu vida en general y entre las normas está por ejemplo no matar cuando escuchas esto piensas en serio hace falta practicar esta norma aquí en el retiro me pareció una norma totalmente sencilla de realizar pero me sorprendí bastante cuando tuve problemas para ponerla a prueba se trata de hacer el menor daño posible y tuve que recordar muchísimo esa norma cuando durante dos días tuve a un mosquito rondando y picoteándome durante las meditaciones el código de disciplina te dice que debes abstenerte de matar a cualquier criatura no robar abstenerse de toda actividad sexual no mentir y abstenerse de todo tipo de intoxicaciones puede ser alcohol tabaco etcétera durante esos días tu trabajo es meditar y hacer el menor daño posible incluso a ti mismo y entiendes finalmente el porqué tengo que decir que hubo gente que al segundo día decidió irse no soportaron el ruido mental o enfrentarse al silencio tanto tiempo seguido los primeros días son los más extraños tal vez porque estás con gente desconocida cada uno inmerso en su meditación y en sus sensaciones físicas y con las emociones como a flor de piel poner en muchos casos pero superada la barrera de la adaptación luego llegan las recompensas con esto no quiero decir que esté mal tener que abandonar antes de finalizar los días cada uno tiene su proceso y no es ni mejor ni peor el hecho de irse o quedarse de hecho en muchos casos es hasta recomendable como lo vimos antes lo que intento decir es que si te quedas y no tienes ningún problema mental serio pues con seguridad obtienes mayores experiencias de todo tipo pero es totalmente respetable el abandono de la práctica cada uno vive su momento y está en una fase específica de su experiencia de vida y no es para nada una derrota el haber abandonado el retiro enfrentarse a uno mismo para algunas personas es el mayor reto de su existencia en la práctica vipassana se trata de un entrenamiento mental no es otra cosa que eso al igual que realizamos ejercicios físicos para mantenernos pues en salud también podría decirse que la práctica de la meditación vipassana pues nos ayuda a desarrollar la mente y a tenerla saludable sin tanto ruido y lo bueno es que en el retiro tienes a alguien que te indica cómo debes hacer allí te enseñan que es dama conocido como el arte de vivir es una manera de estar en el mundo para vivir feliz sin dejar espacio a que te afecten los problemas y llegar a ponerlo en práctica es toda una satisfacción muy liberadora aprendes que hay tres elementos que no faltan en la vida de cualquier humano son como las raíces de la desdicha uno es el deseo quiero algo que no tengo otro la versión no quiero algo que tengo y el tercero es la ignorancia sobre las realidades leyes universales que nos afectan a diario desde que venimos aquí desde que nacemos estamos experimentando estas desdichas en la sociedad actual nuestros ojos parecen que sólo ven hacia afuera y nadie nos dice que hacia adentro también se puede mirar la realidad es que sabemos cómo funciona un teléfono un móvil pero no sabemos bien cómo funciona nuestra mente todo esto es la desdicha y lograr liberarse de ello es la meta de vipassana en el día a día vipassana te permite tener un espacio para conseguir evitar problemas cotidianos y esto me parece realmente interesante y también muy necesario ahora mismo veo como la gran mayoría de las personas son de acción reacción para poner un ejemplo donde se vea claro imagina que alguien ahora viene y te insulta obviamente no es algo agradable pero porque bueno digamos que estás obteniendo algo que que no quieres y es ahí donde entra la versión entonces comienza todo un proceso por el que pasa el insulto a través de tu mente y tu cuerpo también la primera fase es la recepción escuchas el insulto lo quieras o no luego le sigue la comprensión entiendes lo que te acaba de decir la persona ya que te está insultando en tu propio idioma y sabes perfectamente que te está dejando a la altura del betún lo siguiente es la valoración tu mente acaba de recibir ese insulto y lo califica como algo muy desagradable entonces entra la emoción se genera una emoción en tu cuerpo que va directamente asociada a cambios bioquímicos internos en el cuerpo como pueden ser que se acelera tu pulso te cambia el ritmo de la respiración se te enciende la cara o cualquier otra sensación física que te llega a provocar dicha emoción y por último llega la reacción o le devuelves el insulto con toda tu ira o decides tragarte el enfado y no responderle vipassana lo que hace es ofrecer un espacio digamos un espacio que hay en medio entre la fase de la emoción y la fase de la reacción si reaccionamos devolviendo el insulto pues solamente estarás enviando desdicha hacia esa persona y también te la estarás enviando a ti mismo y sin embargo pues estarás como echando mucha más leña al fuego a algo que no es nada positivo para nadie igualmente da igual si respondes al insulto o si te lo guardas con mucha probabilidad estarás con ese recuerdo por unos días y cada vez que veas a esa persona volverás a recordarlo generando nuevas emociones negativas que no han sido correctamente gestionadas con vipassana se tiene una buena herramienta para gestionar todo esto la vida nos da situaciones malas pero tú tendrás el poder de que no te afecten y si piensas que esto no es posible frente a situaciones muy duras en los campos de concentración nazi los que lograban sobrevivir no eran los más fuertes tampoco los que parecían más resistentes físicamente sobrevivían los que lograron desarrollar la capacidad de no reaccionar ante las circunstancias como es un día en el retiro te levantas a las cuatro de la mañana y la primera meditación se hace a las cuatro y media hasta las seis y media se puede meditar en la sala donde todos asisten o en la habitación el desayuno es a las seis y media y se descansa hasta las ocho de la mañana luego se va digamos estructurando el día entre meditación y descansos para comer o para entrevista con el profesor también al final de la jornada el profesor da como una especie de charla al grupo donde explica bien lo que hemos ido viendo anteriormente y también resuelve dudas a las nueve y media de la noche ya te acuestas y se apagan todas las luces hasta el día siguiente estos horarios más las normas hacen que bueno digamos que a más de una persona escape el primer día o que ni siquiera le dé una oportunidad para realizar la experiencia pero sin duda creo que merece totalmente la pena otras normas del retiro pues también las puedes ver en la web de dharma puntocom punto org como por ejemplo que no puedes leer o escribir durante el retiro también la alimentación es vegetariana pero si tienes algún problema de salud y hay alimentos que no puedes comer puedes hacerlo saber justo cuando haces cuando rellenas la inscripción para apuntarte así lo tendrán en cuenta para tus platos nunca informes de esto el mismo día de tu llegada sino no tendrán tiempo para la planificación de tus menús diarios no hay lavadora ni secadora por lo que te aconsejo llevar ropa suficiente también puedes lavar tus prendas pequeñas a mano qué ocurre después del retiro durante los cuatro o diez días de curso o retiro estar en un estado de calma y de pureza mental es más sencillo de hacer porque el ambiente y las condiciones donde estás te lo dejan muchísimo más fácil pero recuerdo muchísimo cuando terminé el retiro y pasé de estar en un lugar con una calma total y a meterme en el coche y salir pues a la carretera directamente a la autovía fue un impacto un impacto muy fuerte para mí me pareció que la gente conducía como loca y que que iban con un ritmo innecesario antes de pasar por casa también tuve que ir a comprar algo de comida y entrar en el supermercado también fue otra experiencia que viví como abrumadora ahí ya tuve que empezar a poner en práctica todo lo que había estado haciendo en el retiro dejar ese espacio entre la emoción y la reacción que podía provocarme todo eso empezar a gestionar el ajetreo de locura de los demás sin que sin que me afectase hay que hacer un trabajo constante y creo que es casi imposible controlar controlar la mente todo el tiempo en la sociedad en la que estamos hay mucho mucho ruido no sólo a nivel sensorial de tus oídos sino a nivel mental estamos días sin estímulos externos como los que tenemos hoy en día cuando estábamos ahí en el retiro viviendo en la más tranquila calma y de golpe y porrazo volver a la rutina para mí fue devastador me sentí como si me estuviesen echando a los leones de hecho cuando continuaba haciendo la práctica después del retiro ya en casa tuve que empezar a practicar y prácticamente desde cero con todo y me dio un pequeño bajón pensando que iba a ser imposible tener el dominio de la mente que conseguí tener en el retiro pero todo es práctica y continuidad y lo que sí pienso muchísimo es que si buda y viviera en esta sociedad no se iba a iluminar en la vida pero más allá de eso si tienes en cuenta lo aprendido y lo practicas te das cuenta que la simple observación de las sensaciones hace auténticos milagros logras tener la mente bajo un control mayor con esto se logra dormir mejor caes rendida enseguida dominas con más facilidad las emociones y además cada vez que sientas a meditar vas sin un objetivo y sin prisas meditar cada día y listo y que suceda lo que tenga que suceder a veces es más sencillo otras veces pues te puede costar un poco más pero todo está bien ahora tras tres años de vipassana puedo decir que ha sido o que he sido en realidad más productiva también mejoré mi paciencia conmigo misma con los demás mi constancia y puedo estar pues más atenta y descansada buda dijo que la mayor felicidad que puede experimentar un humano es verse capaz de mantener su mente equilibrada tranquila y en paz a pesar de cualquier vicisitud que le ofrezca a la vida y en eso consiste vipassana llegar a esa ecuanimidad disfrutar sin apegos y bueno espero que mi experiencia te haya servido de ayuda y que también haya generado ilusión en ti para realizar un retiro vipassana y tener esta experiencia yo volveré a repetirlo me aportó muchos beneficios y también me han puesto en situaciones en las que debí enfrentarme a mí misma fue una práctica que me ayudó a crecer y sigue haciéndolo déjame tus comentarios si tienes alguno que me encantará leerlos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo